Bienvenidos al octavo episodio sobre la exposición de CaixaForum dedicada al cómic. No olvidéis suscribiros a mi canal La Piscina Comics para no perderos nuevas entregas. Este episodio está dedicado a los clásicos del cómic español, con increíbles originales de Cole, de Ambrose, Manuel Gago y, por supuesto, no podía faltar el maestro Ibáñez y nuestros queridos Mortadelo y Filemón. Empecemos. Esta es la parte de cómic español, ¿no? Sí, es cómic en España. La comedia humana y los signos de la tragedia. En esta sala tienen una reproducción gigante de la tercer rueda del Percebe. Está curradísimo. Hasta las tejas de arriba. Super bonita. Lo que realmente falta en esta exposición es una página del tercer rueda del Percebe. Hay que decirlo. Y no tenemos aquí. Bueno, perdón, vamos a ir viendo. Hay una quimioneta de una portada del TVO, de Piso. Piso es mítico porque coincide con Picasso. Es uno de los ilustradores y artistas más significativos del principio del siglo XX. Y también dibujó para la prensa. Un montón de caricaturas. Y aquí tenemos un almanaque del TVO del año 1919. El TVO se crea en el 1917. A veces se habla del comienzo del comic book en los años 30 en Estados Unidos como el comienzo de los cómics. Pero realmente hay revistas de cómics en España, en Italia, en Inglaterra, en Francia. Mucho antes. Aquí están estas dos páginas del TVO. Está la de Joseph Cole y esta de la familia Ulises, de Benetjam, que era el más famoso del TVO. El humor era así más bien bonachón y no era muy crítico. A mí me gustaban mucho los dibujos, pero me cansaba leerlo porque hay mucho. O sea, fíjate la cantidad. Es una página muy grande. Si ves la mano, realmente es una página muy grande. Pero hay una cantidad de texto. Y luego realmente tampoco es que pasen muchas cosas. Hay una cierta repetición aquí. Aquí la familia Ulises, pues básicamente es un padre, que es Ulises, con la abuela, la mujer y los hijos. Y son un poco las aventurillas, desventuras, de que le pasan al señor Ulises. Que es un clásico también del cómic. Las historias de las familias y los hijos. Pero no tiene la mala leche, por ejemplo, de un rosendo de la familia Cebolleta. O del abuelo de Cebolleta. O sea, todo esto es como mucho más... Polite. Sí, más polite. Entonces, aquí es una historia donde van a un sitio donde tienen el paraíso de los hongos. Tienen setas gigantes. Y entonces, pues nada, acaban viendo los setas y se van encontrando con distintos especímenes. Y entonces, bueno, pues aquí hay pequeñas bromas. Como que aquí aplasta y te que es blando y mancha todos, etc. Entonces, al final, bueno, se van encontrando distintas setas, van pasando distintas aventurillas. Y al final, sale un gusano gigante. Aparece un guarda. Lo tirotea. Y dice que, bueno, ¿qué va a hacer con él? Y dice, las portamos a China. A los chinos les gusta mucho. Y dice, ahora me explico por qué tantos guardianes y por qué van tan armados. Luego decide, oye, que si le pueden cortar una seta que se la quieren llevar a casa, se la llevan a casa y se la comen. Sí, sí, no hay ninguna tampoco reflexión. No, bueno, es decir, es una aventurilla, etc. Pero bueno, Benjam era muy, muy, muy famoso. Entonces, la historia es que Cole, que viene después, Cole y Cole, Josep Cole y Cole, publicado en el TVO en el año 57, que es uno de los grandes dibujantes que hemos tenido en la historieta española, con un estilo finísimo, elegante, muy, muy bonito. Pues Cole no había tenido estudios artísticos, sabes que su padre tenía una cantera y desde los 12 años había estado trabajando y se había hecho albañil. Y su sueño había sido siempre dibujar historietas para el TVO. Finalmente, cuando consigue, años después, empezar a dibujar para el TVO, pues empieza a copiar el estilo de Benjam y le dan un toque y le dicen, oye, que es que esto es igual. O sea, lo estás copiando. Y entonces decide, precisamente, hacer lo contrario que hace Benjam. Entonces, fíjate, si aquí todos son como, son todos bajitos y gordos, sabes, como rechonchos. Sí, sí, son bolitas. Son bolitas, todos los personajes aquí de Benjam son así, son bolitas. Y luego las viñetas son pequeñitas y está todo como muy abigarrado y comprimido. Se va a lo contrario. Personajes alargados, son todos muy, muy finos, muy altos. Y ni un bocadillo. Bueno, es que en esta, no sé si. Cada vez, a medida que pasaron los años, fue haciendo cada vez más gags mudos. Y, por ejemplo, en este caso, donde no hay ningún bocadillo, no hay ningún texto, ¿cómo organiza la página a nivel de movimiento? Que va aquí el cazador con sus portadores, ¿no?, por este desierto. Bueno, y aquí estos dos detrás, y entonces le van colocando al de delante todos los trastos, ¿no? Y aquí ya deciden subirse ellos, y tan ricos, ¿no? Y allí van. Y este, y este que va como un pringado. Y este, a este. Tirado, no digo el... El cazador. El cazador. Si te das cuenta, es el mismo todo el rato. Y lo que haces es que lo va repitiendo, no se inmuta. El cazador este, ¿no? Es exactamente el mismo en todas las viñetas. Y está siempre dibujado. Y está siempre dibujado. ¿Lo habrá calcado? Sí, porque además se ve hasta el... Se ve el detalle del lápiz. Se ve el lápiz debajo, sí. Es exacto. Aquí, mira, hay un detalle muy bonito, que es que en uno aparece el brazo, y el otro... Claro, porque se va moviendo. Se va alternando, se va moviendo. Se va alternando. Se va alternando en todas las... Esos son detalles de maestro. Y las piernas, ¿se están dando? Está dando, sí. Perfectamente. ¿Cómo cambia el cambio de piernas? ¿Cómo crea el movimiento? ¿Cómo coloca al cazador siempre pegado al margen? Y es la parte de atrás donde va cambiando el movimiento. Las palmeras, ¿cómo se van quedando? Atrás. Ahí están. ¿Cómo las va moviendo? Para que tú, sin quererte, te das cuenta, parece... Va avanzando el espacio, ¿no? Pero luego, otra cosa que hace, que parece extraño, porque nosotros leemos de izquierda a derecha, y sin embargo, toda esta acción, todo este movimiento, va hacia la izquierda, que es dirección contraria, pero está muy bien pensado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ver lo que está pasando al final. Al final de la cola, claro. Al final de la cola, que es la derecha. Entonces, nuestra mirada se va a la derecha y se crea un movimiento extraño, que es movimiento hacia la izquierda constante y movimiento hacia la derecha, nuestro ojo, para ver qué está pasando atrás. Bueno, pues, si te ves todas las páginas de Kohl, son todas así. Todos son personajes que... Hay alguien que va en un coche, que se choca con algo, sale volando, alguien que va a robar, entra en una casa, sale por otra ventana, se vuelve a subir... Siempre hay un elemento de sorpresa, que no te esperas, muy sencillo, pero lo más bonito es cómo crea todo ese movimiento en la página. Kohl dejó de dibujar en los 60, porque no le pagaban lo suficiente, no ganaban lo suficiente haciendo TVOs, y ganaban más en la construcción, como albañil. En los 60, en el boom que hubo en España de construcción, entonces dejó de dibujar y volvió a ser albañil. Había dibujado tanto, tenían tanto material en TVO, siguieron publicando, él creaba más páginas de las que publicaban en la semana. Entonces tenían un stock tremendo de dibujos, entonces nadie supo que había desaparecido, que había dejado de dibujar. Y luego lo retomaron en la revista Cairo, volvieron a pedirle que dibujara para Cairo en los años 80, con el mismo estilo, ¿no? No ha creado ninguna escuela, pero se habla de que es un poco nuestro representante la línea clara de la Escuela Franco-Belga, la línea clara de Tintín, aunque realmente es más por la elegancia de la sencillez y que son todos esos espacios abiertos donde no ocurre nada, pero que todo es increíble. Esto me parece alucinante. Esto es alucinante. ¿Cómo dibuja todas las arrugas que dan exactamente igual, que no son nada realistas? Da igual, o sea, que van un poco... Fíjate en estas botas. Dime que este tipo de entintado, ¿no te recuerda a Charles Burns? Sí, sí, claro, exactamente. Ese estilo, y sin embargo, esto es que salga desde el año... Hasta en Rifuego. ...47. Es de Ambrose. ¿El padre del capitán Trueno? De Miguel Ambrosio Ambrose. Mira, aquí está firmado Ambrosio. Bueno, es que Ambrosio era increíble. Pero es que, vamos, que me dicen que es de Charles Burns, mira este hombre aquí quemándose, el general... ...migo autónomo. Es totalmente moderno. Es que parece, sí, de ahora. Sí, sí, parece un cómic. Parece un cómic absolutamente moderno, contemporáneo. O sea, esa es la deformación que tienen los personajes, ¿no? Que son totalmente estilizados, que son personajes que tienen... Esa deformación casi del greco. Esta es preciosa, esta página es muy bonita. Sí, es muy bonita. Guau. Bueno, y aquí hay una doble página del capitán Trueno. Uno de los héroes más famosos del cómic español. El capitán Trueno y el jabato que tenemos aquí. Víctor Mora era el que hacía los guiones y Ambrose era el dibujante. Como se publicaba en cuadernillos, apaisados, pues se dividían en dos, ¿no? A mí lo que me encantaba de Ambrose es que están siempre riendo. El capitán Trueno está siempre riendo, está luchando. Y siempre está riendo. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y todos igual. Le caen las piedras a la cabeza y está riendo. Sí, mira, aquí le está partiendo la cabeza. Yo entiendo que Chris Pini esté riendo, pero que Goliath esté riendo con el que caiga las piedras. Igual aquí le está partiendo la cabeza con otra piedra y está riendo. A mí eso me encantaba. Están siempre pasando eso pipa mientras están en unas peleas. Además, mira, mitad de las llamas. Sí, fuego. Fuego, es decir, les da exactamente igual. Sigrid, mítica, la novia del capitán Trueno. Bueno, esto es Ambrose, es alucinante. Aunque, por ejemplo, aquí esté absolutamente deformado el personaje, porque esta pierna, este escorzo está un poquito para allá. Pero a pesar de eso, da igual. Funciona. Funciona. Eso es para mí la señal de un buen dibujante, que es que aunque no encaja, aunque no acaba de ser anatómicamente perfecto, por ejemplo, esa pierna, ese pie gigante, ¿no? Ese pie gigante no tiene sentido. Está, 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 está demasiado grande. Pero da igual, esa viñeta funciona perfectamente, ¿no? Como está retulada a mano, y mira qué bonito ese título, ¿no? Al borde de la muerte, esa letra. O, 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 o como subraya, como subraya las letras mayúsculas para darle más intensidad o la palabra trueno. O esta, fíjate, ¿eh? Como hace la C esa, ¿eh? La, la destaca en ese, en ese cajetín. Es mucho más bonito que cuando realmente veamos esto, que está, que está pegado con una retulación mecánica y que es horrible. Mira, esta, esta historia, esta aventura, de acuerdo de leerla, mira el malo, con esa máscara, ¿eh? Changaka, el verdugo, ¿cómo puede ser más malo Changaka? A mí me gustaba mucho Jato porque eran aventuras de, de romanos. Francisco Tarnís y Víctor Mora. Siempre, eh, Jaljabato y el capitán, y el capitán Trueno tenían esa, esa idea de que había un personaje que era el héroe y iba siempre con un amigo que era el, el grandote, que era un poco como Vélix, ¿no? Que era el que pegaba golpes. Y luego, un, un amigo, eh, más joven que era Crispín y siempre, siempre eran aventuras de tres. Un poco como Torre de los Piratas también que son tres, que hay uno que es el que es el personaje gracioso y luego el joven y el, el mayor que es el aventurero. Y luego, este otro, Emilio Freixas, mira, El misterio del documento chino de 1943, Emilio Freixas. Emilio Freixas era un gran, gran, gran dibujante. Estaba muy influido por Alex Raymond, sobre todo de, de la gente X9, con ese estilo que tenía Raymond, de dibujar los personajes muy, muy alargados y marcando mucho las sombras y, y ese tipo de juegos con humo, la pólvora, el humo que sale de las pistolas. Mira, esta viñeta que bonita es. Este era un gran ilustrador. Más sencillo, más esquemático que Raymond, pero, pero muy elegante, muy elegante. Esta, esta viñeta es prodigiosa. En donde están ellos. Es una pena que lo que era la rotulación se hacía toda a máquina, a mecánica y le confiera todo un aspecto un tanto extraño como de página de ilustración de periódico. Le quita parte de la belleza al no estar rotulada a mano. Bueno, como siempre vemos que está doblado. Sí, completamente. Esto ha sido probablemente rescatado de la basura o rescatado de algún sitio donde estaba doblado hecho polvo porque esto era algo que sobrevivió muy poco porque se tira, ¿no? Se tira y no se le da valor. Y luego el guerrero de Antifaz a mí me gusta mucho Manuel Gago. Esta portada es extraña porque además no sé qué hace este personaje, este alicano como se llamará, mirando a cámara mientras están peleando contra sus soldados, ¿no? Esto tiene mucho sentido. Las posturas de Gago dibujando el guerrero de Antifaz eran alucinantes. el estiramiento que tiene pegando ese golpe ese impacto me flipaba. Y luego los dibujos eran como muy sintéticos pero es muy cartoon y mira qué bonito. O sea, que con qué sencillez coloca toda esta pelea y las peleas siempre son muy parecidas, Parece que va como ahora y ahora pelea. Es cámara fija. Cámara fija, sí. Y no se mueve la cámara. No se mueve. Es como, bueno, venga, apelotonamiento y corte de plano así, a machete. Entonces, se apelotona mucho el dibujo. Las referencias del cómic americano están claras. El cómic de aventuras, el cómic clásico, el cómic de Alex Raymond, de Tarzán, Alfonso Rí, y todo esto. Pero, pues es mucho más rudimentario a nivel de proporciones y lo que es la paginación que las referencias americanas clásicas, ¿no? Tiene ese dibujo como un poco más tosco. Probablemente tendría que publicar a destajo como ocurría en España, que tenían que hacer cuadernillos de estos y TVOs a Tutiplen y no le daba tanto tiempo a crear imágenes demasiado sofisticadas. Entonces, bueno, pues va rápido, va muy rápido. Fíjate esta viñeta como se ha todo un apelotonado ahí detrás. En fin. Lo que es a nivel de figura de anatomía, pues en fin, no sé, este personaje está todo como desarbolado e igual ocurre con todos estos, ¿no? Es decir, este de aquí atrás, pues bueno, tiene la cabeza muy pequeña, en fin. Pero, pero a mí algo me encantaba. Cuando era pequeño, mi padre, que había leído todos los del Guerrero del Antifaz, pues me compraba y, y claro, me gustaban mucho. Me gustaban mucho las aventuras, es decir, estas batallas, todas estas peleas con espadas, al final, bueno, son peleas un poco raras, ¿no? Mira aquí cómo, cómo le está clavando la espada, qué ángulo tan extraño ha elegido para clavarle la espada, que prácticamente ni se ve. O sea, es que cuesta, cuesta trabajo entenderlo. probablemente, a lo mejor porque, no sé, ha ido paginando sobre la marcha, ha ido paginando sobre la marcha, cuando llega aquí tenía este espacio tan pequeño y lo ha resuelto así, lo ha resuelto así de esa forma tan extraña, ¿no? Y se cae herido y le clava. Y aquí, bueno, pues para que quede claro, la espada llena de sangre. Y yo creo, le pasa cosas como que coloca detrás esta flor o esta especie de planta detrás que está pegada a la mano y parece que lleva esa planta en la mano. Es como, no está bien pensado, Se nota que está haciendo todo un poco rápido sobre la marcha sin pensar demasiado y luego le pasan estas cosas. Es decir, parece que está, que la acaba de matar y le está dando una flor. Vea cómo se lanza, ¿no? Con esos brazos así larguísimos, tiene el brazo derecho más largo que el izquierdo. O la pierna de la chica, Fíjate que tiene la pierna derecha por delante de la izquierda. Tendría que estar por detrás. Se ha puesto a entintar tan rápido que no se ha dado cuenta de que la ha colocado una pierna por encima de la otra. El tamaño era tan pequeño el de las viñetas que ese tipo de defectos, de errores, probablemente ni se notaban. No lo ves porque la página está tan abigarrada que no te fijas en estas cosas. Pero claramente están haciéndolo un poco sin fijarse. Van a toda velocidad, ¿no? Pero bueno, todo esto está hecho con mucho cariño porque a mí, Manuel Lago, me encanta. Una cosa que me ha flipado ha sido ver esta portada de Pumbi. Yo los leía, los Pumbis. Y este le tengo. Este le tengo. A mí me gustaban mucho los Pumbis. Pero mirad el nivel de la portada. Pero mira cómo está. Pero mira cómo está pintado. Es increíble. Si no se le ha dado la importancia suficiente a los artistas del dibujo juvenil infantil porque bueno, parecía como que eran cosas fáciles. Pero mira, mira cómo está. Esto es tinta y wash. O sea, está hecho con témpera. Ese ojito. Muy bonito. Eso parece que está hecho ahora mismo en Arian en Photoshop. Es que parecen todas calcadas. Son exactamente iguales. Están hechas una a una. Bueno, Sanchis era muy, 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 muy muy bueno. Y hace unas portadas verdades increíbles. Han dejado como una pequeña pared para los bruguera que todo el mundo recuerda cuando hablan de cómics españoles es el mortadelo. Pasa un poco como los superhéroes que han fagocitado el cómic mundial. Cuando gente habla de cómics solo tienen en la cabeza a Superman o a un superhéroe. Pues en España cuando hablan de cómics solamente se puede hablar de mortadelo. Parece como que ya lo demás es un... Nadie sabe nada más de cómic español. Sí, pero aquí no tenía 20 mortadelos en casa. Cuando hablamos de mortadelo hablamos de... probablemente yo creo de las cosas que más he copiado he dibujado de la infancia. Las manos... Las manos. Las manos de mortadelo vamos de mortadelo de Ibañez. ¿Qué son? Que vienen, claro. Vienen de Franky o del maestro Franco Vera. Pero mira qué manos. Yo he querido hacer esas manos siempre y no me salían. Esos nudillos. ¿Cómo se hacen? Mira esas manos de rompetechos. Increíble. Siempre flipa con su famosa firma que me ha encantado. Yo creo que todos hemos intentado copiar un poco la firma de Ibañez. Yo recuerdo que también intentaba poner así como una raya debajo. Eso. O sea, no sé cuánto lo hemos copiado. Esos tipos de detalles, ese tipo de cosas... Siempre tenías que buscarte por qué le pasaba un ratoncito también, ¿no? Sí, pero... Tengo que decir el detalle que más he copiado en mis dibujos de niño de Ibañez. Y mira que he copiado. Pero el detalle que más he copiado es son las piedrecitas. Estas piedrecitas que hay de la calle, ¿no? Sí, del pavimento. Del pavimento. Eso... En todos mis dibujos tenía que poner las piedrecitas de esas. Sí. Esa es lo excitante. Bueno, luego están... Luego tenemos dos páginas de Mortadelo que son... No son vintage. Esas de las últimas aventuras que ha hecho Ibañez el tesorero. Que yo creo que fue el récord de ventas. Porque es Bárcenas. Bárcenas haciendo la peineta, ¿no? En la portada. Entonces aquí, bueno, está Mortadelo que han encontrado al tesorero y tal. Y esta es un poquito más antigua. Estas de las... De las historias más queridas por los lectores de Mortadelo. Yo, claro, me he quedado un poco el Mortadelo más antiguo y no he llegado a disfrutar de niño de esto ya. El Mundial... O Lilia el Toro, ¿no? Sí, sí. El Fato Atómico, ¿no? Que es el primero... La primera aventura de Mortadelo Larga. Pero... Pero de todas maneras, no sé, el súper... El profesor bacterio... Aquí están todos los personajes, ¿no? Está Ophelia también. No, Ophelia no sale aquí. No, pero mira, Salio Añez. Aquí está. Otro personaje que sale mucho. Salio Añez. A mí me encantaba esto. A mí se me ha gustado desde el reposo que saliera el propio dibujante como personaje en su propia historia. Esto de niño era como... ¡Cómo mola! Sí, sí, claro. Hay un momento dado en que los mortadelos empiezan... Yo creo que los fanáticos de Mortadelo como los hay de Tintín, pero también hay fanáticos de Mortadelo que saben absolutamente todo. Todas las historias, todos los pericuetos de chistes, de tal... Hay un momento dado en el que los ojos de los personajes empiezan a superponerse uno encima del otro. Si te das cuenta, los de Mortadelo están como encima. Sí, sí, sí. Se montan. Se montan. Se montan de fuera, se monta sobre... Que mira cómo hace... Cómo coloca el rabito este. Estos detalles son los típicos de Bañez. Pero ves, mira, aparece otra vez una vespa que la dibuja alucinante. La dibuja superviente. Sí, 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 claro. Las vespas... Porque están machacadas. No es una vespa... Si fuera... A lo mejor si esto lo hubiera dibujado Frank Kang, la vespa sería nueva, ¿no? De exposición. Sí, la de Spirou. La de Spirou. Sería nueva, de exposición y tal. Pero mira, esta está un poco... Está todo como... Sí, 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 sí. Los engranajes están... Está floja. Todo está flojo. Es una cosa típica. También... Bueno, lo que muy poca gente sabe es que es que Bañez el sistema de trabajo que utiliza desde hace ya muchos, muchos años es que trabaja con ayudantes. Básicamente tiene a un artista que le entinta las páginas. Él lo que hace es el boceto de la página en lápiz todos los personajes de layout básicamente lo que es la historia de todos los gags y todo lo crea, lo construye él y la lápiz. Pero luego él tiene a un artista que es el que que se encarga de pasar a tinta y de cerrar bien, de terminar bien los lápices y de pasarlo a tinta. Según quién en tinte mortadero le da un acabado diferente. El acabado del dibujo es diferente según también quien entinte el libro. Normalmente Bañez suele trabajar siempre con él mismo durante años o durante décadas para que no varíe el estilo. Y aquí, bueno, vemos algunas cosillas de... Algunos... ¿Sabes cómo le ha pasado aquí? La témpera blanca, la nariz o aquí. Parece fácil pero le cambias el grosor de la nariz a mortadelo y ya no es mortadelo. Ya no es mortadelo. A mí me encanta ver cómo hasta esos detalles, por ejemplo, las narices, están tan perfilados y tan... perfectos. Mira, hay mucho con las narices, fíjate. Se ve que la nariz es una de esas cosas que cambias el grosor y ya no es mortadelo. Ya está mal dibujado, ya... Y lo hay en prácticamente todas. Qué curioso. O este, o esta barbilla, ¿no? No, no, no. Es decir, las caras de Filemoni y mortadelo tienen que ser exactas. Ahí es donde está un poco el juego del estilo de Bañez, que es esa manera en que redondea todo. ¿Te has dado cuenta? Que todo es como muy... muy redondo, muy circular. Luego, las páginas siempre están llenas de cosas, siempre están llenas de cosas, ¿no? De millones de detalles. Por ejemplo, aquí, ese tipo de círculos de movimiento o las gotas, ¿no? Todo, todo, todo es como para crear una sensación de continuo movimiento frenético. Todas las cosas se mueven de una manera frenética. Mira qué perfección en los bocadillos, ¿eh? Dejan los bocadillos limpios para luego, probablemente, esta retulación ya la hacen digital. Por eso están los bocadillos vacíos. En cambio, aquí, esta retulación que es anterior, porque este ya es del 2005, y 10 años antes se estaba todavía retulando a mano. Que es una pena ahora porque los cómics, los originales de Encomic ahora, han perdido la retulación y entonces aparecen todos como ocurre con este original de Mortadelo, aparecen todos con los bocadillos vacíos. Es una sensación bastante rara, de gente que está hablando sin decir nada. Y una de las cosas que más recuerdo de las historias de Mortadelo son los títulos. Un poco como pasa con los títulos famosos de Will Eisner de Spirit, siempre todas las historias largas de Mortadelo tenían un título que ocurría en mitad de la historia, una página o página y media después de comenzar la aventura aparecía la historia y siempre era algo que decía un personaje, en este caso se autorretrata Ibañez y entonces dice atención, con este gesto intrascendente el súper acaba de sellar el destino de Mortadelo de la Mancha. Está aquí, bueno, es la típica historia del profesor Bacterio, van a ir a ver al profesor Bacterio que tiene algún tipo de invento y siempre está buscando por supuesto a estos dos como conejillos de indias, la expresión del súper como completamente lerdo sin saber nada de lo que está pasando. Mira como le engancha Bacterio en la nariz para ajustarle la cabeza a Filemón, esas manos, increíble. Luego, los zapatos de Ibañez son también muy especiales, la manera en que él hace los zapatos, que es muy diferente cuando dibuja las portadas, cuando dibuja las portadas puede permitirse el detallismo de dibujar todas las suelas, los tacones, pero cuando luego hace lo que son las historias ya dibuja estos zapatos que hemos copiado todos de pequeño, que son como muy redonditos con esta rayita que hace ahí. Y va, bueno, finalmente les mete en la máquina esta, les da el contacto y creo que se transforman en Don Quijote y Sancho, esa es un poco la idea. La capacidad que tiene Ibañez para crear personajes completamente, se les ve que están descerebrados, son todo gente descerebrada, mira Bacterio como se le ve que es alguien descerebrado, se le está dando a un botón, mira cómo le da, ahí, son gente que no tiene cerebro, o aquí Filemón, es un completo idiota, o Mortadelo, son divertidísimos, aquí hay este detalle de cómo le pone la pistola en el culo. Otra cosa también que aparece mucho en Mortadelo son estos triángulos, son las telas de araña, estos son telas de araña, en todas las esquinas de todas las casas de los telas de Mortadelo hay telas de araña, hay aquí, hay aquí, es muy gracioso. Bueno, no sé, hay tantos detalles que mirar, pero bueno, es una pena que no haya muchas más. Y bueno, me quedo con la puerta de rompetechos, porque bueno, en las portadas es donde podía lucirse. Porque Llevo Añez trabajaba de estajo por imposición de Bruguera y también un poco porque cuanto más hacía, más cobraba. Lleva a un punto en el que a lo mejor no le compensaba dedicarle mucho tiempo a dibujar con una exquisitez que dibujaban en Francia los álbumes de Tintini o de Franky. Pero en las portadas sí se lucía. En las portadas podía hacer un trabajo donde, oye, el tipo de detalles del entintado, estas tramas. Bruguera no está muy representado. Es que Bruguera es tan grande que falta para mí Han de Superlópez. Sí, claro. Eso es obvio, ¿no? Luego yo creo que una página de Zipi Zappe o de Carpanta de Escobar. Sí, de Escobar, sí. Una portada de Mortadelo, yo creo que. Una portada de la colección aquella... Sí, o de la colección Olé, una de esas portadas. La contraportada esa de la moto, tío. Para mí eso sí que es icónico. Sí. Esa que van en una vespa que tiene un mástil como de barco y un ancla. Sí, sí. Esa es la leche. Esa me encanta. Sí. Esa me gustaría tener la leche. No, no nos hemos olvidado del Gran Vázquez. En el próximo episodio comenzaremos con Gugu y seguiremos con Torpedo, Makoki, Peter Punk hasta llegar a Black Sad y Romeo muerto.